En el sector Olimpia, y hay una casa que han arrabalizado detrás, vandalizado más bien, y entonces ahora están cogiendo la mía, me tienen al garete con la robadera. Ahora me robaron la unidad de aire acondicionado de 18.000 BTU del techo. Del patio, no puedo dejar nada en el patio que no se lo lleve, todo, hasta la escoba de barrera grama se la llevan. Manguera, escoba, plátano, naranja, limón, todo lo que dejo en el patio para ser más concreto. Pero ahora ya le pusieron la tapa al pomo, ya que creo que me van a acabar si no vengo aquí a denunciar. ¿Cuándo está valorado? 46.000 pesos, es un TecnoMaster de 18.000 BTU, y Plaza Lama no vende la parte de arriba, hay que comprar el aire entero. ¿Qué perú tiene entonces esta denuncia? Que la policía me investigue, que para mí el ladrón está preso. Y vamos a ver si lo hacemos, que me devuelvan el aire, yo con eso me conformo por ahora, y luego que le busquemos solución a la casa abandonada, porque ahí es que se anidan los ladrones.